De ayer le ir y baj, tú eres lo sé, si hagas lo mal, contigo lo venceré. Es un gran error. ¡No! Te faltan buscar. ¡No! ¡Eso vio que no! Un héroe audaz. ¡Es cierto! Yo nunca jamás. Me encanta tu humildad, tú eres la lady bojina, en mí tú podrás confiar, sabes que es verdad. En mi labor, muy buena soy, por siempre ha sido mi misión, encontrar un ser, un gran valor y que la voz supere al temor. Que me ves, ni fuerte ni especial, sé de tu capacidad, que hoy voy el mundo a salvar. Créame cuando digo, ¡tállala y viva! Es obvio que no, cuando intentes hablar, no entiendes la chica que soy, si hago una mal, me quiero ocultar, en tu corazón fuerza hay.